Para toda nuestra gente, este es el corrido de nuestra tierra, el corrido de San Felipe Con el cariño que llevo en el alemán, un ramo de rosas quisiera formar Para alfombrar el camino que lleva hasta San Felipe, mi tierra natal Un día la Virgen lo vio desde el cielo y al verlo tan lindo una gracia le dio Abrió su manto bordado de estrellas y sobre mi tierra este cielo le dio San Felipe Bonita es tu tradición Para los que en ti han vivido, verás un altar florido dentro de su corazón Y arriba Torres Mochas, sí señor La serenata que tiene su plaza, son mil pajarillos entrinos de amor Cantan al cielo y en su canto dicen que no hay en el mundo otra tierra mejor Si algún día quieres y vas a mi tierra, frente a la alta sierra el cubo hallarás San Felipe Al pueblo sitio de mis ilusiones y mil corazones que no olvidarás San Felipe Si muero lejos de ti Te pido cuando yo muera Me cubra tu linda tierra Y el corazón que te di Que perrón suena, que machizote Mi compa Luis, les gusta lo que hacen Oye, el de la batería, no el vato Si lo viste de la cabeza, no le para ¿Qué nombre le pusiste a esa canción? ¿Cuál? Esta, este es el Corrido de San Felipe Así tal cual Este corrido ya fue grabado hace prácticamente No tengo el número exacto de años Pero digamos hace 25 años Con un grupo también que fue Que marcó ahí la diferencia en San Felipe Los Extraños, y esta canción la grabamos La grabamos a dueto Con el señor Faustino Rodríguez El vocalista de la agrupación Semillero de Grandes agrupaciones, San Felipe Obviamente por muchos Y bueno, y la cercanía Con Guanajuato, con León Con San Luis Potosí Digo, la periferia les da Como que ese Hay un estilo muy marcado para las agrupaciones Ahora sí que el toque de la música del género norteño Sí, sí está muy marcado ¿Quién es mejor, compadre? Los Negrete o Dictado? Los Negrete, compadre Y la próxima semana Les mando un saludote a mis compas de Los Negrete Les voy a preguntar a ellos A ver si también dicen lo mismo No, un gustazo Yo trabajé con ellos Que se me hace que se van a poner ¿A poco neta? Sí, trabajé con ellos ¿Que no pagaban chido? ¿Tres años? ¿O qué? No, este, después ya ¿Y la neta, güey? ¿Pues qué tiene? No, pues decidí acá con mi carnal Hacer este proyecto Y fíjate ¿Qué dijiste? Tocan más chido los de Dictado No, pues los conocía solo así un poco ¿Ya le des vuelta? Dilo No, pues es la neta Los conocía muy poco ya ahorita Pues te puedo decir Los Negrete ya tienen más tiempo Tienen ya más rato Van a cumplir de hecho Creo que 18 años 18 años Ya están más correteados Sí, no, no Este, te digo Igual mientras trabajamos Muy a gusto con ellos ¿Se llevan bien? ¿Se llevan bien entre todos ahí? Entre todos De hecho ahorita Vamos a tener un evento De hecho su aniversario 18 aniversario Y nos hicieron la invitación Y vamos a trabajar Fíjate que la gente A lo mejor de repente Piensa que hay pica entre nosotros Pero es todo lo contrario No la llevamos muy bien Entre agrupaciones Ajá, porque si luego De pronto ahí, digo A veces los que hacen el borrote Son los fans, ¿verdad? Sí, la misma gente Es la que por ahí Al borrote el gallinero Pero bueno Acá mi compadre Ya nos vamos compadre Pero A ver Jess ¿Dónde está Jess? Ya, ya, ya Nos quedaste bien mal Yo Al principio del programa Vente para acá Vente para acá Compadre Vente, vente también Para acá De este lado Antes Papá Chayén No hay bronca No muerden No nada Tú le vas a enseñar A tocar El bajo quinto Bajo quinto Casi guitarra Le vas a enseñar A tocar el bajo quinto Aquí a Jess Dile cómo Ahí Pare No, esto No hay bronca No hay bronca A ver, a ver Compadre compadre A ver A ver A ver ¿Cuál es tu nombre Me dijiste? A ver, Mike Mike Mike, Mike Antes de irme Chayín ¿Dónde anda? Chayote A ver Mike No, este güey Estás bien, tarugo Estás bien ¿Quién es el más aventado? El dos No te puedo decir quién No, no, no Compadre Dile cómo Este güey Ya valió Ya valió Este es como un poco peor 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 Este es que se pone un poquito nervioso La belleza Con esa mirada Dile cómo Mira, mira compadre Aprovecha Te voy a dar Mira, mira compadre Si usted le va a enseñar a la dama A ver, mi amor Compadre Échile 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 otra vez Otra vez Otra vez Corte Señor, señores Para enseñarles A tocar la guitarra Con esta mano Con esta mano ¿Qué pasó? Es que Hay mucho Oye, la otra Oye, ya Agua hasta arriba Me va a ahorcar Ya estás ahorcando Allí es Luego Mira Este güey Mira Es que mira Recórrela poquito Recórrela poquito Así Vente, mi amor Haz de cuenta que no hay nadie Haz de cuenta Venga, vente Vente, vente Vente Acá 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 Eso vas a dar a tocar Mira Luego vas a Dile el otro paso Dile el otro paso ¿Me lo puedo sostener? ¿Me tienes que ayudar? ¿Ya tienes? ¿Sí? Y ya Ya Vámonos Ya, ya, ya Ya, compadre No, 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 no Nos hicieron quedar muy mal Compadre, diles algo Ya que estás soltero No aprovecha Ya nos vamos Ya nos vamos Jess, ¿le quiere decir algo? Híjole, pues tuvo la oportunidad aquí Y la perdió No lo aprovechó Era suya Dale, él no es de San Felipe Era suya y la dejó ir Gracias a todas las personas que nos están viendo Recuerden los jueves, 10 de la noche A través de la página de Tacón Todo también La repetición del programa Para que no se lo pierdan Oye, Luis Nada más por último Que te sigan ahí en las redes sociales Así es Para que chequen todas tus fechas Que nos sigan en todas las redes sociales Nos encuentran como dictado oficial Ahí para que estén pendientes de la agenda También que estén pendientes de los videos Que vamos a estrenar en próximos días Y que, pues ahí estamos Con la música al 100% por ustedes No se te olvida nada Decir nada Nada, nada Síganos en las redes sociales Nada más Ahí chequen fechas Chequen los videos También estén pendientes Porque estamos buscando Por ahí las modelos Las muchachas Y ahí vienen varias sorpresitas Mira, pues Muchas sorpresitas Si nomás no vayas a poner a este a buscar No, no, no Se te va a buscar puros vatos Se te va a buscar puros vatos Y está canijo Chavos Enhorabuena viejo Muchas gracias Dios lo bendiga Gracias Gracias a toda la gente que nos apoya Vienen cosas muy chidas Y a ver qué más sale por ahí A seguir componiendo Dura imaginación La próxima vez que vengas, compadre Quiero que compongas unas rolitas más Antes de que vengas Cuando ya la tengas tú Eh, Alfredo Ya está la rolita Está con todo Se llame está con todo Ya está Así quedamos Al ritmito ¿Sí se puede? Se puede Se puede y se hace Va a ser algo chido Así guapanguerito Nomás dime Cumbia, norteña, guapango Cumbia, guapango Lo que tú quieras Hacen una revoltura ahí De todo Órale Ya dijo Algo sabrosón Ya dijo Muy bien Lo va a bailar Yes Acá con mi compadre Es un hecho Venimos a presentarlo Y lo vienes Y lo presentas aquí Ya traemos la rola viejo Para tocarla Órale Ya dijo La vamos a hacer así Aquí al Pero ¿A ti quién te juntó? Pero cobramos Por hacer la rolita No, ya sé güey Pues mira Pues mira Ahí nos arreglamos Nosotros te mandamos la modelo Para el video Y tú haces la rola Ya está viejo Ya está Ya quedamos No vais a quedar Como el colorín Desde hace dos años Me dijo que iba a ser una Saludos a la banda A mi compa el colorín Que próximamente Va a estar por aquí En Tac con Todo A los compas De los Negrete La próxima semana También los vamos a tener Por acá en Tac con Todo Vienen cosas muy chidas El compa Chayín Además también Los invitamos A que apoyen A sus agrupaciones Para que estén con nosotros Aquí también Así que Pues aquí nos estamos viendo En Tac con Todo Gracias producer Chiqui Ramírez Que es el presidente Ya de otro lado Gracias a todo Este gran equipo De cámaras Por hacer posible Este gran programa De Tac con Todos Nos vamos con la rola Que se llama La rola se llama El Pitabil Tema sabrosón El Pitabil No se emocione No se emocione Échale al Pitabil Compárens Y sabrosito Sabrosito Es el Pitabil Allá para el buen amigo Jesús Saicamp Aquí hay baile Jalisco A toda la gente De San Luis Potosí Venga para nuestro hermano DPS Music La raza La raza Guapanguera Primo San Luis Potosí A toda la gente De León La gente del campo A la raza De San Francisco Del Rincón Muévase Bailele Y desde el 2017 Para ti Dictado Y hasta la Unión Americana A mi primo A toda la gente De Dallas Gente de Chicago Oklahoma City La raza De Arkansas Y hasta Mississippi José Ló lipstick y y y y y y y y ¡Gracias!